Hola amigos de Ventana Verde, bueno pues ayer salieron los datos oficiales del estado de los embalses, entonces estamos en un 55,44% de media. Este dato lógicamente es menor que el de la semana anterior y que el de la semana anterior. ¿Por qué? Pues porque lógicamente el balance entre la lluvia que cae y el consumo no es equilibrado, no se equilibra con relleno de agua de lluvia. Es como en una cuenta de un banco, si estamos metiendo dinero, de repente dejamos durante dos o tres meses sin meter dinero y seguimos gastando, pues lógicamente el saldo en la cuenta baja. Pues aquí pasa lo mismo con los embalses que el nivel medio de embalses baja. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que hay que tener en cuenta es que estamos a la media de los diez últimos años, tengo aquí el dato, son 53,52%. 53,52% el nivel medio de llenado de agua embalsada en los últimos diez años y estamos en un 55,44%. Lo cual significa que en relación a estos diez últimos años pues estamos mejor. Estamos mejor porque estamos casi dos puntos más por encima de ese nivel. Echa un vistazo a los números, básicamente, y sí que llama la atención Almería. Almería está con un 8% de agua embalsada, ¿no? La preocupación por Barcelona, en fin, por la catástrofe desde el punto de vista del agua, que no había agua, que tal, pues el agua embalsada en Barcelona está ahora mismo al 33%, muy por encima de muchas otras ciudades, como puede ser Albacete, como pueden ser la mayoría de las ciudades del sureste de España, ¿no? Y, por supuesto, pues claro, el problema es que lo de siempre hay que reivindicar, porque no nos queda más remedio, la aplicación de un plan hidrológico, llevar agua donde se necesita, llevar agua a Alicante, que son planes que están ahí bloqueados por falta de solidaridad, ¿eh? Y, bueno, y realmente, pues buscar soluciones técnicas, como es el caso de Almería, pues con que hay estaciones desaladoras, pero que han estado mucho tiempo sin funcionar. En fin, eso tiene que haber siempre alguien que sea responsable de esto. No puede ser que estas cosas pasen y que no haya nadie que sea responsable, ¿no? Y yo creo que en la administración es donde, básicamente, están muy definidas las estructuras organizativas y donde hay unos máximos responsables que tienen que responder a eso, ¿no? Y tienen que dar explicaciones, porque es que es inadmisible que estas circunstancias se repitan cada X año, ¿no? En fin, solamente era eso. Daros el dato de ayer, el dato oficial, 55,44%, y nada, y eso es lo que nos queda de aquí a septiembre o octubre, que seguirá bajando el nivel medio de agua embalsada hasta que empiece a llover otra vez y vuelva a compensarse y equilibrarse un poco más. Hasta pronto. Gracias.